Saludos familia de acércate más esta semana nos fuimos para la calle señores a quemar goma a quemar llantas nuestro compañero Luis Cabrera estuvo en el estadio Quisqueya y nos trae una entrevista con un famoso piloto de carros le conocen como la balada drift también aquí en el estudio vamos a interactuar con Ramón Ureña presidente de la fundación ASVIL vamos a hablar de seguridad vial y mucha mucha educación y conciencia también nos acompaña en el estudio el economista Eglinen Morrison quien es líder de un movimiento político y social conocido como camino nuevo un hombre que viene a renovar la esperanza del pueblo dominicano y este país lo que hay que pedirle es que resistan 24 meses para evitar que el pasado vuelva que usted vio como el PLD se fue por la puerta de atrás la fuerza del pueblo es el mismo PLD pintado de verde y para colmo hay un sistema monárquico que está imperando hoy en día en el país que hay hasta un niño queriendo heredar a su padre como si esto es una monarquía estas y otras informaciones este sábado a las 7 en el canal 57 y a las 8 en nuestro canal de youtube acércate más con Ana González ahí los espero no lo sé